Habitantes del Micromundo Telescopic Pack El rotífero Rotaria Neptunia presenta unas características muy especiales. Su cuerpo puede alargarse enormemente debido a la estructura telescópica de su pie, formado por varios segmentos que permanecen incluidos uno dentro del otro mientras el organismo está contraído. Música 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 Esa capacidad para prolongar extraordinariamente su pie le permite disponer de un mayor radio de acción para capturar a las bacterias que constituyen su principal fuente de alimento. Música Música